Mamá Cerdita Otra igualada que proviene de un juego Dices que asustas pero no me das miedo Eres una copia de mi y no cabe duda Soy la original Mamá Cerdita, la única Piensas que das miedo, yo te explico No sabes lo que es vivir con papá cerdito Somos la familia más amada en internet Tú la más odiada, ya lo debes de saber Mamá P Dices que no te doy miedo, pero estás equivocada Tendrás pesadillas cada vez que veas mi cara Eres nada, se lo amo de casa Siempre pierdes y vienes a las batallas Yo soy más fuerte, me alimenta el miedo Todos temen cuando juegan mi juego Así que mala suerte Mamá Cerdita Es tu final, es tu despedida Comenta quién ganó Y recuerda suscribirte Y recuerda suscribirte a mi canal Y recuerda suscribirte a mi canal